Llevo tiempo con ganas de ti, dime cómo hacer pa' yo encontrarte Yo sé que tienes ganas de mí, de ti depende cómo verme Quiero conocerte un poco más de lo que te imaginas, baby Llevo tiempo buscándote, buscando la manera de volverte a ver Esperando que me tire a cualquier hora, estoy loco por comer tu cuerpo cuando estés sola Llevo tiempo buscándote, buscando la manera de volverte a ver Esperando que me tire a cualquier hora, estoy loco por comer tu cuerpo cuando estés sola Loco de hoy te asola, tu amiga me dice que tu novia te va a cora Yo pasaría a buscarte toda la noche en la motora, siempre dice que al día pero no pones la hora Porque tú me ignoras el teléfono cuando ya estamos listos Si soy el maturo en medio minuto te despisto Porque no le dices mami, yo tú se lo digo Dile que la relación está apuntada unida Todo este fin de semana me la pasaba en casa y me acuerdo de ti en la sala Sabes cuando tú me estrepabas, los besitos comabas, yo me invito a la hermana y hasta mal afortunada con su labia Ya me envuelve, me tiran los besos porque tú desapareces Me sigas jugando con la mente Baby si te pillo juro que te pego el diente, conmigo estás caliente Llevo tiempo buscándote, buscando la manera de volverte a ver Esperando que me tire a cualquier hora Llevo tiempo buscándote, buscando la manera de volverte a ver Esperando que me tire a cualquier hora Llevo tiempo buscándote, buscando la manera de volverte a ver Llevo tu celular que yo sé que tú estás loca por llamarme Tienes ganas de mi cuerpo y sé que quieres desborrarme Y yo loco tras de ti Te estoy buscando y no puedo fingir Pero baja el piquete, yo sé que tú le metes Cada abusadora que pide que le den fuete Te has puesto pa' demostrarme que tú eres mala Pero yo tiré la misma y terminaste en mi cama Entrame en el cine, enséñame lo que tú sabes Después de tanto tiempo pude envolverte La bebecita tiene el voltaje Sé que te gusta cuando nos damos corriente Tienes dos que tú ves atrás de ti Diciste la difícil palma que te lo ha perdido Es que juega con fuego, siempre se quema Quítate la ropa, trépate encima de mí Llevo tiempo buscándote, buscando la manera de volverte a ver Esperando que me tire a cualquier hora Estoy loco por comer tu cuerpo cuando estés sola Llevo tiempo buscándote, buscando la manera de volverte a ver Esperando que me tire a cualquier hora Estoy loco por comer tu cuerpo cuando estés sola Baby, por más que te lo dije Caíste en la trampa Dímelo Royal, alta calidad music Edu, The Music Prodigy Sammy Falsetto, baby Dímelo Sammy Falsetto Alex Cargola Dímelo Encarnación Foca la gran Un crimen Ol professor Cuide winners Independión Olerman Sabá Centenas Od